Ha habido un aumento de manera paulatina de la delincuencia y eso es producto de la falta de oportunidades. Aquí en Boca Chica la delincuencia está arropando mucho a la sociedad. Esa es la expresión de los residentes de la zona turística, quienes consideraron que los hechos delictivos han aumentado en este mes. Algunos colmaderos manifestaron su temor ante el incremento de los asaltos, microtráfico de drogas y violaciones. Ahora mismo hay un incuestro demasiado fuerte aquí. La policía por un lado está trabajando, pero como quiera no está muy acorde con lo que está pasando. Mayormente aquí en Boca Chica aparece un tetraco, pero no hay gente del sector de aquí, hay gente que viene de otro lado, como de La Caleta, Valiente. En tanto que el jefe policial de Boca Chica desmintió la versión de los residentes y aseguró que la delincuencia en el polo turístico ha reducido. Hay un patrullaje constante, porque nosotros tenemos motores nuevos, tenemos camionetas nuevas y por cualquiera de los barrios nosotros penetramos las áreas. En tanto que el síndico Daniel Osuna expresó que sectores quieren hacerle daño al turismo local, magnificando los hechos delictivos. Lo que entendemos es que como el ministro de Turismo en los últimos meses ha mostrado el interés de invertir en Boca Chica, vienen los ataques sistemáticos que tradicionalmente le hacen al polo turístico de Boca Chica. Miguel Martínez, uno más uno.